Un brutal ataque armado sacudió un bar en Querétaro, dejando un saldo de 10 personas muertas y 13 heridas. Según reportes, al menos cuatro individuos armados ingresaron al establecimiento y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los comensales. El violento suceso fue alertado a las autoridades a través de una llamada al 911, lo que permitió una pronta movilización de las fuerzas de seguridad. Los agresores, quienes llegaron en una camioneta, realizaron los disparos y emprendieron la huida del lugar. Juan Luis Ferrusca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro, confirmó el número de víctimas fatales y heridos, destacando la detención de uno de los presuntos responsables. A través de investigaciones preliminares, se logró ubicar la camioneta en la que se desplazaban los agresores en el municipio de El Marqués, la cual fue encontrada incendiada. En algunas de las grabaciones se puede observar a los agresores disparando tanto dentro como fuera del bar, antes de huir rápidamente. También se muestran escenas de las víctimas heridas dentro del establecimiento. La Fiscalía General de Justicia de Querétaro inició la carpeta de investigación, pero por el momento, las causas y motivos detrás de este violento ataque continúan siendo investigados.